Dalila Polanco se lamenta porque no le pudo endosar un hijo a Eugenio Derbez. Aunque ha pasado más de una década que mantuvo una relación sentimental con Eugenio Derbez, la actriz Dalila Polanco sigue lamentándose porque no pudo tener un vínculo mucho más allá con el comediante, pues de haber tenido un hijo con él, actualmente Dalila tendría la vida resuelta, pues el famoso intérprete de la familia Peluche ahora cobra en dólares y el dinero le sobra. Y es que en el medio de la farándula es conocido que Eugenio Derbez acostumbraba a dejar su huella en las parejas que le duraban más de tres años y por ello no dudaba en tener hijos con ellas, aunque al poco rato se separara una vez que las criaturas venían al mundo. Así sucedió con José Eduardo Derbez y su madre Victoria Rufo, a la cual dejó por no ser compatible con ella y llevarse mal. Pero aún y con todo, no se fue con las manos vacías, pues tuvo un hijo con la actriz de las telenovelas, misma a quien no puede ver ni en pintura, pues Victoria nunca se quiso someter a sus caprichos. Después de José Eduardo, lo mismo se repitió con sus hijos, Aislin y Badir, los cuales son hijos del comediante pero de madres diferentes, hasta repetir el patrón con la cantante y actriz Alessandra Rosaldo, con quien procreó una pequeñita que ya cumplió los cuatro años de edad. Con esos cuatro descendientes a cuestas, la candidata que se quedó a nada de darle su quinto hijo a Eugenio Derbez fue la actriz Dalila Polanco, quien cubrió todos los requisitos para que el comediante de igual forma tuviera un vínculo indisoluble con ella, lo cual no se logró finalmente. Dalila Polanco y Eugenio Derbez mantuvieron una relación sentimental estable del 2003 al 2006, y la cosa iba tan bien que no fueron pocos los que pensaron que se casarían. Sin embargo, en el camino se les atravesó Alessandra Rosaldo, a quien conoció el comediante cuando coincidieron en la serie vecinos y misma que ya no dejó ir hasta la fecha. A más de diez años de esos acontecimientos, a Dalila Polanco se le ve molesta, no tanto por no haberse quedado con Eugenio Derbez, sino porque durante el tiempo que estuvieron juntos no le pudo dar un hijo, el cual le garantizara su estabilidad económica y la cercanía permanente con el comediante al tener un hijo en común. Tal resentimiento se pudo apreciar en reciente entrevista, justo cuando Dalila fue al programa del periodista Gustavo Adolfo Infante y dejó entrever que su coraje con su ex galán sigue vigente, pues Arta refirió que ese tema ya debe ser superado por la prensa, pues hasta la fecha le siguen preguntando lo mismo. En un tono más directo, Dalila Polanco dijo que Derbez no fue tan generoso con ella como con sus demás parejas y le echó en cara que no tuvieran un hijo en común, pues a su decir, ella supuestamente al día de hoy está muy contenta de no haber procreado con el comediante, tal y como lo hizo él en otras ocasiones con sus anteriores parejas. Pidiéndole a la prensa que ya no se toque más el tema en adelante, a Dalila Polanco se le vio enojada por sacar el mismo tema a colación, pero fue inevitable relacionar su ira con la posibilidad de no haber tenido un hijo con Derbez, pues luego de su éxito por Hollywood, hoy la vida de la actriz sería muy diferente. Si te gustó el video, compártelo, suscríbete al canal y nos vemos próximamente.